hola chicas como estáis muchas me preguntáis cómo vestir a los 50 y realmente tampoco hay tanta diferencia así que tenemos que tener en cuenta pequeñas cosas pero muchos de estos modelos que os voy a presentar en señoras de 50 60 70 o incluso 80 años son prendas que se las podría poner perfectamente una chica de 15 o de 20 como puede ser una cazadora de mezclilla unos jeans una blusa un blazer blanco como podéis ver todos estos atuendos son muy actuales y juveniles no por pasar de los 40 de los 50 o de los 60 nos tenemos que vestir como antiguamente de yayas antiguamente sí que una mujer a partir de los 50 o los 60 había ropa muy diferente de las jóvenes a las mayores hoy día pues sinceramente no hay tanta diferencia como podéis ver simplemente pues tener un poquito de buen gusto conocer nuestro cuerpo porque no todas las mujeres de 50 de 60 o de 70 años tienen las mismas características como tampoco una chica de 20 o de 30 por eso tenemos que conocernos saber lo que nos sienta bien es muy importante tener un espejo y mirarnos probarnos la ropa y vernos bien sobre todo vernos bien nosotras mismas tenemos que estar a gusto con nosotras mismas y gustarnos pues a nosotras porque si intentamos vestirnos para los demás nunca vamos a estar a gusto de todos hay quien tiene un estilo más elegante hay quien le gusta más la ropa deportiva hay quien su estilo es más casual cada una y más al llegar a esta edad debemos de conocer nuestro estilo y sobre todo chicas muy importante nuestros gustos nuestra personalidad sentirnos bien dentro de la ropa la ropa no hace a la persona la persona hace a la ropa el mismo atuendo en una mujer o en otra va a cambiar muchísimo según su estilo o su personalidad por eso es importante gustarnos a nosotras y la ropa como podéis ver es ropa muy actual y atemporal el animal print que sigue muy en tendencia y es un estampado que igual lo puede llevar una chica de 15 como una señora de 80 sin ningún problema chicas lo que sí debemos hacer a partir de esa edad es cuidarnos cuidarnos muchísimo es importante la ropa pero también la percha que la lleva sobre todo chicas por salud ya no se trata de en ocasiones de estar más guapa o menos guapa que a todas nos gusta lucir bien por supuesto pero es la salud el sentirnos bien el cuidar nuestra alimentación en hacer ejercicio y sobre todo en tener una actitud positiva ante la vida eso es importantísimo cuando llegamos a los 50 o los pasamos no tenemos que pensar que todo se acaba que todo se termina por supuesto que no tenemos muchísima vida por delante y muchísimas cosas por hacer sobre todo hay que tener ilusiones y proyectos y al sentirse bien con una misma es muy importante podéis ver a atuendos muy muy juveniles otros quizá un poquito más clásicos hay chicas de 30 incluso de 20 que le gusta vestirse de una forma muy clásica y muy elegante y mujeres de 50 o de 60 que les gusta llevar un estilo mucho más casual en ocasiones no es necesario tener demasiadas prendas en el armario pero si tener prendas que nos gusten y nos siente bien si no hemos cambiado de peso con los años que en ocasiones pasa chicas cuando pasamos de los 50 es muy fácil coger kilos y muy difícil quitarnos los ojos lo digo por experiencia y eso que intento cuidarme lo máximo que puedo pues si no hemos cogido demasiados kilos y cuidamos muy bien la ropa segurísimo que vamos a tener mucha ropa en el armario de temporadas anteriores que la podemos combinar pues con prendas más actuales de temporada o entre sí porque hay prendas clásicas que no pasan nunca de moda como puede ser un pantalón blanco un pantalón tipo palazo que este año están muy muy de moda camisetas, faldas, seguro que todas tenéis muchísima ropa en el armario si pasáis de los 50 y no habéis cambiado excesivamente de peso ropa que podéis utilizar perfectamente en ocasiones cuando vemos la ropa mucho tiempo en el armario nos cansamos de ella y pensamos que está pasada y no es así, le podemos dar una nueva vida combinándola de forma diferente bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo